Bien, hoy vamos a ver el método de consulta del I Ching utilizando las varillas de Milenrama o el método de varillas, en realidad estas no son de Milenrama, pero si tengo mis 50 varillas que voy a utilizar entonces vamos a hacer una consulta al I Ching primero tomamos los 50 tallos o varillas y vamos a dejar una de testigo que representa al Tai Ji, el supremo fundamento también con estos 49 tallos restantes vamos a tomar uno y lo vamos a colocar entre el dedo anular y meñique de la mano izquierda Bien, vamos a dividir en dos manojos al azar estos cuatro tallos que nos quedan y vamos a empezar a tomar de 4 en 4 entonces hacemos grupos de 4 hasta que me van a quedar 4 o menos en este caso me quedaron 3 acá y vamos a hacer lo mismo con el grupo de la derecha vamos a hacer grupos de 4 y me quedan un resto de un tallo bien, esa es la primera manipulación acá tendría que tener entonces un grupo de entre 5 y 9 tengo 1, 2, 3, 4, 5 esto lo voy a dejar aparte y vamos a repetir toda la operación vamos a dividir todas las varillas restantes vamos a dividir en 2 al azar colocamos 1 entre el anular y el meñique y separamos de a 4 1, 2, 3, 4 y acá tenemos un grupo de 4 que simbolizan las 4 estaciones y repetimos con el manojo de la derecha y tengo mi resto vamos a juntar tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varillas siempre tiene que llegar entre 5 y 9 vamos a repetir el proceso una vez más separamos grupos de 4 vean, 2 y con el otro manojo y me quedan 4 en este caso ahora vamos a contar cuántos grupos de 4 quedaron en total después de hacer esas 3 operaciones y tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 4 el número obtenido entonces es un 8 el 8 simboliza a el Yang el Yin joven vamos a dibujarlo como una línea pastida y vamos a repetir y vamos a repetir toda la operación una vez más entonces divido en 2 coloco 1 separo en grupos de 4 si en lugar de haber obtenido un 8 obtenía un 9 sería una línea Yang que cambia o podría haber sido un 6 que es una línea Yin que cambia o podría haber sido un 7 que es una línea Yang que no cambia siempre tengo que obtener al final un número que va del 6 al 9 y acá tengo 5 en la primera operación lo dejamos aparte volvemos a empezar dividimos en 2 tomamos 1 empezamos a manipular haciendo grupos de 4 y el resto lo dejamos en la mano lo mismo con el montón de la derecha y y y y y y y y nos queda 4 apartamos y volvemos a empezar con las varitas restantes dividido en 2 coloco 1 entre el meñique y el anular y hago grupos de 4 ahora ya en esta última directamente puedo ir dejando los montones que voy a contar al final y 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 junto los restos entonces cuento los grupos de 4 que me quedaron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 el 9 es una línea yang entera que cambia la dibujo con un círculo en el medio ya tengo 2 voy construyendo de abajo hacia arriba tengo que repetir el proceso para obtener las 6 líneas de hexagram divido en 2 tomo una varilla la coloco entre el leñique y el anular separo en grupos de 4 y el resto lo coloco en la mano vamos con el grupo de la derecha y el resto lo coloco en la mano lo vamos a apartar y volvemos a empezar separo un 2 coloco 1 en la mano formo grupos de 4 con el grupo de la derecha y y el resto lo pongo en la mano aparto este resultado y vamos a hacer la última operación repitiendo el proceso ahora divido en 2 coloco 1 y hago la separación en grupos de 4 en este caso estos últimos 4 tomo directamente porque me quedó justo 4 entonces no hay resto vamos con el grupo vamos con el grupo de la derecha 8 y separo el resto entonces ahí tengo un 8 el 8 es un número de yin que no cambia vamos a dibujar como una línea partida ya tenemos el trigrama inferior que es en este caso el agua con una línea de cambio en el medio es decir la línea yang del medio cambia hacemos todo el proceso una vez más 49 dividimos en 2 tomamos 1 hacemos grupos de 4 también quedaron 4 justos así que no hay resto tomo los 4 y vamos con el grupo de la derecha y me quedan otra vez 4 justos los tomo y los aparto repetimos la operación sepado en 2 tomo 1 un montón de la izquierda hago grupos de 4 el resto lo pongo en la mano repito con el montón de la derecha el resto el resto lo pongo en la mano y lo aparto vamos a hacer la última operación para obtener en este caso la cuarta línea de abajo para arriba separo en 2 como 1 hago grupos de 4 el resto el resto lo coloco en la mano repito el otro lado lado derecho y me quedan 4 y me quedan 4 en la mano no hay resto entonces contamos 1 2 3 4 5 6 7 en este caso el 7 es una línea yang joven que se simboliza con una línea yang entera que no cambia lo dibujo y ya nos quedan solo dos operaciones más para completar el hexagrama tomo una hago grupos de 4 el resto en la mano montón de la derecha y el resto lo guardo aparto este resultado y volvemos a empezar con las restantes junto a todas las varillas separo en 2 tomo 1 del lado izquierdo y con el resto hago grupos de 4 me quedan 2 y quedan 2 las guardo entonces siempre que me quede 4 o menos eso es lo que aparto en la mano que está sosteniendo las varillas y acá tengo 1 2 3 4 me queda 1 aparto y por última vez y repito y repito el proceso separo en 2 tomo 1 hago grupos de 4 el resto el resto lo guardo vamos con el otro lado y el resto lo guardo me quedan entonces 9 tengo 1 4 5 6 7 8 9 otra vez el 9 es una línea entera que cambia y vamos a hacer la última línea para completar el hexagrama repitiendo una vez más la operación tomo 1 dividido en grupos de 4 me quedan 3 lo guardo con el grupo de la derecha resto 1 lo guardo apartamos y volvemos a empezar preparo en 2 1 grupos de 4 2 aparto el resto un grupo de la derecha y en este caso tengo 4 así que los guardo vamos con la última operación con todas las varillas separo 2 tomo 1 y hago grupos de 4 no queda el resto lo guardo el grupo de la derecha me queda el resto y lo guardo entonces cuento los grupos de 4 que me quedaron 2 3 4 5 6 7 8 otra vez una línea yin que no cambia partida y ahí tenemos las 6 líneas del hexagrama en este caso quedaron repitiendo la operación entonces teníamos un 8 un 9 un 8 un 7 un 9 y un 8 al final tenemos entonces 6 trazos con 2 líneas de cambio esto se transformaría arriba tendría el trigrama del lago y abajo el agua el lago arriba del agua y esto cuando se transforma si utilizo las líneas de cambio va a quedar abajo la tierra y arriba el ruedo cuando hago la transformación pero principalmente tendría que consultar el texto de este hexagrama que es el que ha obtenido el lago arriba de el agua con una línea de cambio que es 9 en el segundo lugar y 9 en el quinto lugar principalmente al ser esta la primera línea de cambio que se obtiene debería consultar esa y si tengo más dudas podría consultar también la siguiente línea de cambio bien este es el método entonces de adivinación de consulta del I Ching utilizando las varitas ¿se no se no se lo no se